Yo creo que es un buen momento a esta hora de la mañana para que busquemos a nuestro querido compañero Jesús Lozano, el hombre del deporte y el hombre de la morenita, porque, madre mía, está a caballo el pobrecito mío en estas fechas, tan próximas a otra fecha clave en agosto, está ahí a caballo entre un montón de cosas que tienen que ver con los preparativos ante la nueva temporada futbolística y los preparativos este año muy particulares de cara al 11 de agosto, 11-12 de agosto, ¿te suena, no? Ahí vamos, todo a su debido momento. Primero toca preparativos que tienen que ver con el mundo del deporte, con el mundo del fútbol y el liturgia, que terminó la temporada de forma rarísima, anómala, no aquí, en todos sitios, y se perfila una próxima temporada que, bueno, hay que ir preparándola, pero como estamos en un mundo de improvisaciones, no se sabe cómo va a evolucionar esto, tampoco se puede cerrar a ciencia cierta tal cosa o cual cosa, en ningún ámbito, ni en el deporte, ni en la cultura, ni en educación, nada de nada. Ahora mismo es a todos los niveles un poco preparar y casi, casi yo diría que improvisar y prepararnos para lo que se viene con lo que tenemos hoy, a la espera de saber cómo evoluciona todo, sabes a lo que me estoy refiriendo, a la pandemia, para poder luego ya poner los puntos sobre las IES. El caso es que nos decía Jesús Lozano que el mundo del fútbol se prepara ante, bueno, pues ya estaríamos ya con encuentros y con otro tipo de iniciativas en el mundo del fútbol, que este año, pues ya sabemos cómo está todo de cambiado, pero claro, también estamos en la época de los fichajes y de otras actividades preparatorias ante, bueno, pues una nueva temporada. ¿Qué hay de todo esto? Pues para eso está Jesús aquí para contárnoslo. Buenos días, Jesús. Buenos días, Paqui. ¿No te has derretido todavía por lo que veo? Todavía no, todavía no. Creo que nos queda, a los que vivimos por aquí, por Andúz, creo que nos queda, nos queda poco porque vamos, en la mañana ya un poco ya se van haciendo insoportables, pero bueno, somos fuertes, aquí en Andúz somos fuertes, con la calor somos fuertes. Claro, yo creo que todo esto es como en el fútbol, los entrenamientos, hay entrenamientos para que los futbolistas pongan buenas piernas y vamos, desde luego su actividad en el campo, y nosotros nos entrenamos para soportar el calor, y a una ola de calor que se inicia hoy, cualquiera diría que no hemos tenido ola de calor hasta ahora, pues ya estamos preparados. A ver, Jesús, antes de que me hables de novedades en Tornal y Liturgi, tengo otra novedad, precisamente, que quiero que me cuentes, por aquello de estos preparativos a lo que decimos. De cara a una temporada futbolística, como en todos sitios, hace falta un protocolo. Muchas iniciativas ya tienen protocolos cerrados, otros se están preparando. El mundo del fútbol, me comentas, el Ayuntamiento de Andúz ya ha creado un protocolo COVID que se extiende al fútbol. Cuéntame, ¿de qué va esto? Sí, bueno, el Ayuntamiento de Andúz para aquí, para que los oyentes ya, bueno, haga un poco el cuerpo, ¿no? Como tú bien has dicho, pues bueno, se nos avecina una temporada un poco rara, un poco extraña, aún no sabemos comienzos, no sabemos nada, pero sí ya el Ayuntamiento de Andúz ha comenzado a poner unas pautas debido, pues bueno, a la pandemia que tenemos hoy día, al día de hoy, ¿no?, en nuestra sociedad. Un protocolo COVID muy completo, está aquí, porque lo han dividido en varios apartados y también muy novedosos, ¿no?, porque nos habla del deporte amateur, de lo que es el deporte de aficionado, para que los oyentes, pues, lo tengan en consideración, pues, esas personas que bajan a correr solas a la pista de atletismo, por ejemplo, y luego lo divide en lo que es propiamente dicho el fútbol amateur, ¿no?, en el liturgio, podemos hablar también de los equipos de fútbol sala, baloncesto y demás, ¿no? Un protocolo, como ya te he dicho, muy, muy exhaustivo, explicado al detalle, con todo lo que se debe de hacer, tanto en higiene, limpieza, desinfección, los accesos, el uso deportivo de las pistas, y bueno, yo creo que el Ayuntamiento ha creado algo chapó, en este caso la Concejalía de Deporte, con José Antonio Orián a la cabeza, ha creado un protocolo COVID muy completo, donde, bueno, la verdad que incluso los dos anexos que se presentan, el protocolo de prevención de la práctica deportiva en las instalaciones deportivas, un formulario de localización personal, por si, bueno, ha estado en contacto anteriormente con alguien que tuviera COVID y demás, y se pide a los clubes, que, bueno, los jugadores que hayan tenido acceso cercano a gente que ha dado positivo de COVID o que algún jugador propiamente haya dado positivo de COVID, pues bueno, pues que sí lo notifiquen y que si tienen alguna dolencia o algo característico propio del COVID, pues que, bueno, que también lo notifiquen porque no practicarían el deporte en ese tiempo, ¿no? Yo creo que, como te he dicho anteriormente, está aquí un protocolo muy, muy, muy completo, todo explicado exhaustivamente, los compromisos incluso que tiene el área de deporte con los clubes, con las personas que van a organizar el deporte, la organización y la celebración de actividades y eventos deportivos. Bueno, la verdad que yo creo que es un protocolo, no lo sabemos de otras comunidades, o de otras provincias, de otras localidades, pero sí es verdad que Andújar, aunque su instalación deportiva en sí, como Santa Úrsula, José Luis Mequita, el pabellón y demás no están abiertos y si en otras localidades están abiertos, yo creo que ha sido un acierto en, bueno, en estar tranquilos, ¿no?, en primero organizar un protocolo COVID que sea positivo para la ciudadanía, para toda la gente que practica el deporte, para los clubes, y luego, pues más adelante, bueno, abrir las instalaciones con total seguridad para que nadie, bueno, tenga que pasar por momentos como los que estamos viendo en la actualidad, porque, bueno, hasta el equipo de primera estamos viendo en estos días que después de terminar una temporada empiezan los positivos. Vaya, en eso estamos haciendo un seguimiento también de lo que se está viviendo a nivel nacional con el mundo del fútbol. Bueno, ahora lo que hará falta, porque ya sabemos que los clubes ya tienen este protocolo COVID y ahora tienen que extenderlo, lógicamente, entre los jugadores, entre las jugadoras, para que se conozca y se haga cumplir, porque, lógicamente, el ayuntamiento prepara este protocolo, preparará instalaciones y ahora todo el mundo nos tocará cumplir con ello para evitar la propagación del virus. Cuéntame, Jesús, que tenemos ya novedades de fichajes, ¿cómo va esto de la liturgia a esta altura ya de cerrando julio? Bueno, pues la liturgia ya ha empezado a mover fichas, anteriormente ya varios clubes de primera andaluza, donde Militaral y Liturgia, en la campaña que viene, pues ya movieron fichas y, Paqui, pues sí, tenemos las primeras novedades, ¿no? En cuanto a fichajes, el club sigue buscando jugadores que aporten cosas positivas al equipo. Por ahí no te voy a poder informar de nada, que no se cierre ni atiniera al espectador, aunque nos duela mucho, pero sí es verdad que la plantilla de Liturgia y la campaña pasada está formada por 25 jugadores y 16 de esos jugadores ya han renovado con el Iliturgia. La verdad que, bueno, como todos bien saben, Diego Corbella se irá al frente del plantel de Liturgia y, bueno, pues la verdad que las únicas bajas que tenemos en esta campaña pues va a ser la de Luismi, un chaval que se ha criado en la cantera del vestigio liturgitano y que pone rumbo a Lurgabona y de Bonachega, que deja la institución del Iliturgia para unirse a Larjonilla de nuevo. Yo creo que algo positivo que podemos sacar es que tiene en el Iliturgia una base fuerte porque, bueno, con respecto a la temporada pasada, 16 de esos 25 jugadores son los que han renovado, la base está y, bueno, pues en estos días se seguirá informando de más renovaciones, incluso ya de los fichajes que el club vaya cerrando en estos días. Es algo complicado, es algo que, bueno, como tú bien has dicho, el club está jugando a ciegas, entre comillas, que no suene mal para los prestadores ni para los seguidores del Iliturgia, sino que juega a ciegas porque no sabemos lo que nos deparará de aquí a un mes a nivel deportivo, ¿no? Sabemos que el deporte ahora mismo está mermado por la situación actual del COVID, que puede empezar y que a la semana puede parar. Que, bueno, la verdad que muchos de los clubes a nivel andaluzo y a nivel provincial, categorías básicas y demás, han solicitado a la selección de Jaén que, al igual que los clubes de primera y de segunda y demás, pues que se le haga también a todos los chavales que vayan a ejercer el deporte y que vayan a competir este año las pruebas de PCR. Y, bueno, pues la verdad, porque estamos un poco a la extencia. La espera de que la selección hable, discamine. Sí, sabemos que, por ejemplo, en el deporte de fútbol sala el calendario ya ha salido en primera división y, bueno, pues yo creo que dentro de poco las federaciones comenzarán a hablar. Sí es cierto, Paqui, y creo que es algo que tenemos que destacar, que la seguridad que se da en una primera división o en una segunda división, tanto de fútbol, fútbol sala, quizás también hablamos de... Entonces, esto no es la misma que se dé en una maceta. Yo creo que hasta los propios oyentes de Radio Andújar saben de lo que me explico. Pero sí es cierto que la federación de Jaén es una federación fuerte a algunos niveles y yo creo, bajo mi punto de vista, no sé tú, Paqui, que también eres observadora y sabe opinar bastante bien. En los oyentes de Radio Andújar lo mismo, lo que opinarán sobre el tema de que todos los jugadores deberían hacerse las pruebas PCR, incluso si hubo un síntoma, pues bueno, el club lo retiraría del entrenamiento, pero también, pues que luego vuelva a hacerse las pruebas PCR, la federación española de fútbol, creo que ha sido la que ha costeado, si no me equivoco, ha sido declarada en su momento, iba a costear las pruebas PCR de todos los jugadores. Y ahora, pues bueno, la verdad que yo creo que las provinciales deberían de tener una ayuda de esta federación española también para que todos podamos ejercer un deporte, un hobby, por lo que buenamente queramos hacer en nuestro día a día. Porque no es algo que practiquemos un día, sino que hay mucha gente que practica fútbol, que lleva muchos años practicando, y bueno, yo creo que también un poco por sentido común. Desde luego, sentido común, porque si sumamos el resto de categorías más allá de la primera división, de la segunda, de la tercera división, si estamos hablando a nivel profesional del mundo del fútbol, sumáramos el resto de categorías que están por debajo de todo esto, suman muchos más deportistas, muchos más deportistas, si tenemos en cuenta la cantidad de equipos que hay dispersos por todo el territorio nacional. Y si hay más gente a ese nivel practicando este deporte, esto sin sumar el resto de disciplinas deportivas, pues el riesgo está ahí. Y sería interesante, efectivamente, que se hicieran este tipo de pruebas para evitar, lógicamente, el contagio. Y esperemos que se tome buena nota. Yo creo que es que ahora lo que nos está pasando es que estamos viendo las pruebas PCR o las pruebas en sangre que no están, digamos, extendidas como pueda estar cualquier vacuna de las que tenemos hasta ahora, de la gripe, de cualquier vacuna que parece que está ahí, que ya hay un acceso a ella. Parece que todavía está como muy restringido el tema de los PCR y, por lo tanto, no se habla de su extensión o cobertura para otros grupos de población, como pueda ser a nivel deportivo todas las disciplinas, por ejemplo. Pero cuando esto esté más implantado por los gobiernos, yo creo que será como más natural el que se puedan hacer las pruebas PCR para evitar, lógicamente, contagio cuando va a haber grupos de gente, en este caso de deportistas, que van a convivir durante un tiempo juntos, ¿no? Solamente, Paqui, si me permite, tenemos que poner ejemplos, ¿no? Ejemplos muy prácticos. Imaginémonos que la liturgia comienza la pretemporada o que el Ayuntamiento de Andújar, como hizo en el arreglo cuando se estaba arreglando el campo de Linarejo, de Linares, el Linares vino a hacer su pretemporada aquí en Andújar por la dimensión del campo y demás. Imaginémonos que la liturgia juega un amistoso con Linares. Linares sí se hace la prueba PCR porque juega en la tercera división y el liturgia no. La confianza que se le puede transmitir a un equipo que viaja a otra localidad, en este caso Andújar, y bueno, sin seguridad de PCR y nada, un equipo que está en tercera, yo creo que pocos equipos viajarían así. Incluso, yo te digo más, yo creo que este año las categorías de lo que va a ser el fútbol, fútbol sala, va a estar mermado por eso, porque es por el miedo, ¿no? Yo creo que es más el miedo en el sentido de que, bueno, tengo que desplazar a un chiquillo, a un padre en mi coche, me lo tengo que llevar, yo qué sé, y la gente, no sé, ojalá y me equivoque, ojalá y me equivoque. Sí, pero se lo va a pensar mucho, todo el mundo, ¿no? Se lo va a pensar mucho. La gente se lo va a pensar dos veces, incluso va a ser la típica, la típica, de juego, no, pero es que yo me voy antes, es que voy, la típica excusa, no, yo me voy antes que voy al corte inglés. Sí, sí. A lo mejor, o sea, a la misma hora, ¿sabes? Pero sí es verdad que yo creo que va a estar latente ese miedo, porque no está la seguridad, hasta el momento, que es lo que estamos hablando, de unos PCR. Sí, también te digo, Paci, bueno, yo ya he escuchado algo y supuestamente en los reconocimientos médicos de este año de la federación sí se incluya el tema de los PCR, pero hasta ahora, bueno, todo está parado. También ninguna categoría ha comenzado propiamente solo entrenamiento, preparado la temporada que viene y nada, porque tampoco hay un calendario. Estamos dando el mismo palo al aire. Sí, como se suele decir, no estamos preparados todavía. Estos son todos preparativos. No, no, no. Estamos dando los palos al aire para aquí. Yo creo que, y espero y deseo, porque bueno, que la gente más pronto podamos saber algo más y de cierta. El Ayuntamiento de Andujo ya ha puesto esa primera piedra, que es el protocolo COVID, para poder usar las instalaciones, para poder hacer frente, bueno, a la práctica del deporte con seguridad. Y bueno, yo creo que desde la federación, pues también terminará lo mismo si lo tienen a bien, que seguro que sí. Pues eso, esperamos. Jesús, muchísimas gracias. Seguimos en contacto para que cuando sepas algo más, en este caso, nos adelantes temas fichajes, pues te lo agradecemos. En principio recordamos la baja de Luismi y de Bonachela y Liturgi, uno porque va a Lurgabona, otro a Larjonilla. Y lo interesante que de los 25, la plantilla de Liturgi, 16, han renovado. Buen dato. Hay seguridad y confianza en la mayor parte del equipo, bueno, decir la totalidad del equipo. Y ahora ver qué es lo que pasa con esos fichajes que estarán ya ahí a la vuelta de la esquina. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias a ti, Paqui. Siempre Radio Anduja. Dentro de poco te cazo, que tienes que contarme algo de entre el 11 y el 12. Aseguro que te suena. Sí, sí, me suena, me suena. Me suena de algo. No te derritas entre tanto. Gracias, un besito. No, no, intentaremos que no. Lo de antes ha sido un calentamiento, hablando de futbolísticamente, y ahora vamos a jugar el partido. Y empezamos a jugar el partido. Ahí está. Pues venga, que nos preparamos para la ola de calor. Radio Anduja. La manera más inteligente de disfrutar, aprender y vivir la radio.